Hola, aquí Blanca Chávez en Philly Butter Oficial. Ahora les quiero preparar, ¿cómo quisiera estar en la cocina? Preparando una papa rellena con camarones. Miren, ustedes saben hacer una papa rellena, ¿verdad? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Mejor en un piénselo y me avisan en un segundo. ¿De acuerdo? Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú. ¿Cómo se hace una papa rellena? Ustedes saben que tiene que soncochar la papa, amasarla, pasarla por un prensapapas, ¿de acuerdo? Y hacer un aderezo, ¿qué saben qué? Pues un aderezo de un ají de camarones. Igualito, igualito, no se complique señora, un ají de camarones. Pero el secreto de acá no es ese. ¿Sabes cuál es el secreto? De tener un buen coral, una mantequilla de coral, donde le va a poner a la masa de la papa rellena. Va a amasar con la mano, con la mano. Bien rico la papa rellena. Y la va a dar esas manos, ojo. ¿De acuerdo? O si no aguante, si tiene mejor. La papa rellena bien amasada, le echa sal, un poquito de aceite, y le pone el coral. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos bien. Ya. Después le pone el aderezo del picante de camarón. Así de fácil. No le pongamos nada más que sea limpio ese aderezo. ¿De acuerdo? Hacemos en la masa, ponemos una mesa acá, y le ponemos regular aderezo. Y la cerramos. ¿De acuerdo? Le ponemos huevo, panko. Me encanta el panko. Y lo fríen. ¡Oh! Yo que no debo comer mucho. Ayer me comí dos papas rellenas. Le queda muy bien. ¿Por qué le digo panko? Me gusta más que hacerlo con harina, honestamente. Que si no, hágalo con harina. Pero con el panko es crocante. Hasta visualmente es mejor. Así que esa papa rellena, hágalo. Y el aquí es fácil. El picante de camarón también es muy fácil. Aquí entonces voy un aderezo normal. Ahí sí le tiene que poner un poquito de coral, porque no podemos echar el caldo de camarón. Un poquito de coral. Y hacen el aderezo, siempre en el aderezo de un poquito de cilantro. No le ponga aguacatay. Póngale cilantro. Y ahí lo hace ese aderezo bien compactito, no muy suelto. Y ese es lo que le va a poner. De relleno de la papa con camarones. La papa rellena con camarones. ¿Con qué lo come? Con lo que usted quiera. Con salsa criolla. Ya lo puede comer como copa, con ají. Uy, es ají de mesa. Entonces, ¿me da tiempo para preparar un ají de mesa, señores? ¿Me dan tiempo? No hay tiempo. No importa. La próxima les voy a enseñar cómo hacer un verdadero ají que ustedes se van a chupar los dedos.